Hola que tal chicos, tenemos paquete, he llegado desde China, es la copia de la DREMERI, voy a hacer este unboxing por dos razones, una para mostrarle la camara y la otra es porque me lo abrió servicio de aduanas en Chile, entonces para dejar un registro vamos a hacer el video y después le voy a hacer uno ocupándolo, a pesar de que tengo que hacer un pequeño invento para meter la moneda, yo creo que es cortito, y todavía faltan dos mas, la camara, la camara viene camino, me parece que ya ingresaron a Chile la camara y compre algunas cosas mas, el arnés de pecho yo solo compre y fue separado, porque me salia mas barato, que pediselo a los mismos de la camara, me parece que viene todo bien, vamos a salir luego, aquí igual viene con sello de correo de Chile, si se dan cuenta, los logos, y ahora vamos a correr, y lo que viene es un set de herramientas, para ajustar con la maquina, y la maquina, vamos a hacer que llegue, hay una colpa, y si tienen que hacer las plicas, y vamos a hacer que se vea, vamos a hacer que se ve, una coma de aquí, incluso, vamos a hacer más точно, nos vamos a poner la caña, Este es para usarlo como flexible, se ve que esta conectado. Más herramientas, para pulir, el manual, tiene una pequeña herramienta ahí, y viene el reemplazo de los carbones, para cuando se gasten. Qué buena idea esa. Además vienen un set de, estos son para pulir, para hacer diseño en madera, no sé. Venga a buscar, vienen dos sueltas dando vueltas ya. Pero están todas. Y la maquinita, aquí esta la maquina. Viene con el enchufe de alto consumo. Así que vamos a ir al baño a probarla, porque la única parte es que tengo de alto consumo. Ahí estamos. Así que la vamos a ir a probar. Tiene buen peso, se nota. La calidad se ve muy muy buena. Les voy a dejar el enlace abajo, en la descripción del video, porque se ve súper buena. Se ve muy muy buena. La verdad es que cuando compro cosas de China, me han salido buenas, pero me preocupo mucho de mirarlo bien antes de comprarlo. El cable igual se ve de muy buena calidad. Esta pieza no se ve muy buena calidad. Esto es para hacer guías, escribir en madera, cosas así. ¡Sigamos!